El Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de Chilibroste está realizando distintos talleres y en este caso hablamos con Juliana Pepino, psicopedagoga, y está trabajando en este centro con distintos proyectos, en este caso con el taller de memoria para tercera edad. Bueno, muy buenas tardes, visitando aquí el Centro de Jubilados de la localidad de Chilibroste. Ya me habían dicho de este taller que funciona los días viernes, donde un grupo de jubilados y quizás también el que no lo esté, concurre con muchas ganas y es muy lindo, los comentarios son muy buenos, pero la vamos a dejar con la encargada del mismo, que nos cuente cuándo empezó y cómo es la modalidad y cómo están trabajando. Buenas tardes, Juliana. Hola, buenas tardes, Mariela. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, sí, voy a contar un poquito acerca del taller que estoy dictando. El taller de memoria, los días viernes de 3 de la tarde a 5. El taller, en este cuatrimestre, me focalicé en trabajar las funciones cognitivas y ejecutivas de la tercera edad, porque si bien ya sabemos que se trabaja para la tercera edad. Bueno, estoy muy contenta porque hay mucha concurrencia. También puedo invitar, si bien ya empezó en los primeros días de abril, pero están todos invitados para que el que se quiera sumar lo pueda hacer. Juliana, más o menos, ¿qué número tenés aquí de participantes de este taller? El número de participantes encriptos son 20 y más o menos, si bien no vienen por ahí todos los viernes, pero tengo muy buena concurrencia, que estoy muy agradecida a ellos que asisten. Es que así lo es porque les gusta, Juliana, me lo han manifestado, y me dicen que esas dos horas se le pasan rapidísimas y que quisieran más tiempo. Juliana, ya que te tengo aquí, decime de los otros talleres que también funcionan en el centro. Sí, Mariela, te voy a comentar, el taller mío funciona por el Espacio Ilía, es de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Y los otros talleres, que son dos más, que es el taller de gimnasia, que lo dicta la profesora Mariela Riva, es por PAMI, y el que dicta la nutricionista Romina Bruno, es el taller, obviamente, de nutrición, y lo solventa también PAMI. Juli, si bien me explicabas en qué te focalizaste en este cuatrimestre, algunas de las actividades que hacen los viernes, que vos ves que realmente le gustan, las que te acuerdes. Sí, bueno, yo la mayoría de las actividades que hago, trabajo con técnicas grupales, porque he visto que a ellos les gusta más realizar estas técnicas. Si bien hago técnicas individuales, como por ejemplo, sopas de letra, pero me focalizo más en lo que es lo grupal, siempre teniendo en cuenta la memoria que sea activa. Bueno, Juli, más que agradecerte por recibirme tan gentilmente con las cámaras del TCR, y realmente se los ve tan concentrados que da cosa molestarlos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, y ahora vamos a registrar unas imágenes. Sí, bueno, muchísimas gracias, y déjame agradecerle de nuevo a ellos, que son los protagonistas de este taller, porque sin ellos yo no lo podría llevar a cabo, y bueno, de corazón agradecerles e invitar a todos los que quieran hacerse presentes, que estarán bienvenidos. Muchas gracias. Allá por el año 20, vino de un puerto lejano, con un montón de ilusiones, y un pasaporte en la mano, en un papel mal escrito, la dirección de un paisano, así llegó a Buenos Aires, mi viejo que era italiano. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra, florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.